...y va a tener nueve oportunidades. Una jugada aparentemente sencilla terminó con la terrible fractura expuesta de tibia de la dominicana Lisbeth Ebe Mejía. ¡Ay, sí, sí! ¡No, no, no, no! ¿Quién grita? ¿Ella? Sí, sí, sí. A ver, a ver, sí, la tensión médica para la jugadora dominicana. Ahora, Lisbeth Ebe está recién operada de la rodilla, hace muy poquito Dios. Los gritos que da son... Corrían los primeros 20 minutos del partido entre los equipos San Martín y Géminis, cuando una mala caída sumió a Lisbeth en un insoportable dolor. Ante el asombro del público por el accidente, el encuentro tuvo que cancelarse. Los gritos que ha dado, lógicamente, son de dolor por lo que ha pasado. A Lisbeth la conocimos como seleccionada de su país, enfrentando varias veces a la selección del Perú. Su metro 94 de estatura la convierten en una de las jugadoras clave de República Dominicana. Punto Dominicano. Esta era la primera vez que jugaba en la Liga peruana. Ahí está toda la potencia de Lisbeth Ebe. Su terrible lesión causó un verdadero shock entre sus compañeras y generó muestras de afecto y solidaridad, como las del director técnico del club Alianza Lima, Carlos Aparicio, a través de su cuenta de Twitter. En mis 40 años en el volei, jamás vi una lesión tan terrible en este deporte. Fuerza Ebe, Alianza te quiere de vuelta en la cancha. Los gritos que da son... Pero si bien la lesión de Lisbeth puede considerarse una de las peores en el volei, otras jugadoras también han protagonizado dolorosas jugadas. Gracias.